¿Qué es la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa? ¿Te felicito por Día de Madres? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Casi mamá. Exacto, lo que te corresponde de madre. Así es. Muchas felicidades. Muchas gracias. O parte de las felicitaciones que te corresponden. Una mitad. Oye, ¿cómo estás? Bien, pues muy contenta, pero también con mucho trabajo en campaña. Estás en campaña, estás chambeando, estás recorriendo el DF. Recorriendo el DF, estamos recorriendo las 16 delegaciones, durmiendo con una familia en cada una de las 16 delegaciones. ¿Ah, sí lo hiciste? Sí. ¿Sí lo hiciste de veras? Porque yo mandé mi solicitud y todo. Fíjate que hemos recibido varias invitaciones, nos ha ido muy bien, pero claro, buscamos que sea algo representativo, familiar. Gracias. Y nos ha recibido muy bien. Ya fui a Tepito, ya fui a la unidad del Rosario este lunes. Bueno, tú naciste en el centro, ¿no? Yo nací en una colonia del centro, en la colonia Tránsito. En la Tránsito. ¿Cómo se ve la ciudad desde la colonia Tránsito de cuando eras una chamaca? Veinte años después. Vamos a... Treinta años después. Vamos a hacerte una rebaja. ¿Cómo se ve desde ese lugar, desde tu infancia, la ciudad? ¿Cómo se ve desde la asamblea? ¿Y cómo se ve en la candidatura? Fíjate que en cada lugar se ve de manera diferente. Obviamente en la asamblea lo ves en números, lo ves en cifras, en problemática. En la candidatura evidentemente lo ves en cuánta gente vive ahí, a qué partido prefieren. Pero la parte más importante es cuando sí vas al interior de los hogares. Y que esa es también parte de lo que en algún momento yo viví. Cuando ves la problemática real de las mamás. Cuando ves que en una vivienda de sesenta metros a veces entran diez personas, once personas, doce. Que te dice la mamá, oiga, ayúdeme, no puedes salir por aquí mis hijos. Como los hijos de Sánchez. Así es, no pueden salir por aquí mis hijos porque ahí enfrente los molestan. Ves la gente que tiene problemas. Estuve con una familia en Tepito donde la mamá tenía dos niñas. Era la jefa de familia. Y bueno, su preocupación era lograr tener veinte pesos diarios para el desayuno de su hija. Que le daban en la escuela. A veces lo saca, a veces no lo saca. Bueno, eso te pone los pies en la tierra. Eso te ayuda a entender lo que vive la gente. Muchas historias de la ciudad. A lo mejor hay una cosa que además estábamos conversando. Que a lo mejor no te tocó ver en tu niñez. Y que a lo mejor no te toca verlo tan de frente, así como un frentazo. Que es la adicción en los chavitos, en los jóvenes. Porque incluso en nuestras generaciones, no en las generaciones de ustedes, porque ustedes son unas niñas. Pero nosotros. Pero nos platicaron que era. Les platicaron, pero no pasaba de cosita, de alcoholita. Enterarse además que alguien por ahí muy lejano podía hacer algo así. O que de pronto alguien le portían mota, o ese tipo de cuestiones. Pero no lo que soy. Porque ahorita cualquier chamaco puede conseguir droga en cualquier esquina. Sí, es muy preocupante. De hecho, hay datos que nos confirman en números allá en el escritorio. Pero también cuando vas a las colonias, el problema más importante, y que además es claro en todo el país, es el tema de adicciones. Por eso es importante blindar a los jóvenes. Por eso tiene sentido lo que hemos hecho en la ciudad, garantizarles escuela. Lo que hemos hecho en la asamblea, hicimos el centro de prevención y atención contra adicciones, el más grande de todo el país. Y una iniciativa que está en trayecto, que espero que la podamos hacer realidad, de penas alternativas. ¿Cómo le hacemos para que ese 70% de jóvenes que caen en delito, que además es... Dices los primos delincuentes. Así es, primer delito, pero además por robos menores a 5 mil pesos. La mayoría son 2 mil 500 pesos. Y se van a la cárcel, donde difícilmente se vuelven a reinsertar a la sociedad. Porque entran por un robo menor, pero aprenden a hacer una serie de cuestiones. Y ahí lo que estamos planteando es que puedan entrar a rehabilitación si el delito lo cometieron bajo el influjo de alguna droga. O que puedan generar penas alternativas. Trabajo a la comunidad, barrer, pintar, como lo ves en otros países del mundo. Oye, pero ¿qué cadena tan maldita les toca a ustedes resolver en los cargos públicos y en los cargos legislativos? Porque si es una cadena maldita, estás hablando de los niños con adicciones, niños de 11 años que pueden meterse chemo o mota o lo que sea. Y ese es un candidato magnífico para ser un primo delincuente. Y a lo mejor se roba algo de tragar porque no tiene para tragar. Y antes ese chavo entraba a la cárcel y se puede quedar 5 o 6 años, como es actualmente. Porque se queda ahí su expediente o no dio dinero. ¿No? Y se convierte en un profesional dentro de la cárcel. O sea, ¿cómo están manejando que este, el primo delincuente, evitar que se convierta en un primo delincuente y después que ese primo delincuente no se convierta en un profesional porque no se vio el expediente? Eso es una tarea grandísima. Sí, de hecho es muy importante porque te vas al origen del problema. O sea, no es de nada que sirve abrir más reclusorios, tener más policía, más patrullas. El origen es el tema, la desintegración familiar, tiene que ver con adicciones, tiene que ver con que cada vez más mujeres vamos a trabajar, cada vez dejas más a los hijos solos, no hay muchas alternativas. Entonces tienes que blindarlos, tienes que saber qué están haciendo tus hijos. Por eso los centros de prevención de adicciones, a veces te encuentras a mamás, a papás en las calles que no saben qué hacer con un hijo con esos problemas, no saben si denunciarlo, no saben si llevarlo al médico. Bueno, hemos encontrado, yo conozco casos pues que nos han denunciado de papás que creen que a golpes le pueden curar esas enfermedades a los hijos. Entonces la idea es prepararlos, es darles información. Y además no lo ven, no saben que es una enfermedad. Es un cochino vicio y es un vicioso y entonces a golpes se le va a quitar pa' que aprenda. Y haces un círculo, haces un círculo porque no lo puedes rehabilitar a golpes, evidentemente. O a los niños que se quedan abandonados porque la mamá sale a trabajar y hay casos donde hay tanto miedo que los acaban amarrando. Sí, 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 son muchas historias de la ciudad, son historias reales y bueno, tienes que ir al fondo del tema, ¿no? Y ahorita estás justamente recorriendo esto para que se vote por tu opción y tú puedas aterrizar en el Senado este tipo de cuestiones que vienes trayendo desde la Asamblea, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya sabes que son muchos años, ya 20 años caminando esta ciudad. Y sí, bueno, ahora en este reto importante de ir al Senado, pues mi objetivo es convertirme en defensora de la ciudad. Es parte de lo que nos falta. También hemos trabajado aquí, lo voy a seguir haciendo, pero necesitamos quien nos defienda ante la Federación. Tú sabes que somos la única entidad que no tiene una constitución, que no tenemos un manejo autónomo sobre nuestras finanzas, no tenemos un manejo autónomo sobre la seguridad. Como en otros estados de la República, todos tienen claro un marco jurídico, derechos de la gente del territorio, pero nosotros sí queremos decidir sobre ministerios públicos, por ejemplo, le tenemos que preguntar a los legisladores de Chiapas, de Aguascalientes, de Jalisco, si están de acuerdo o no en que tomemos alguna decisión y si tenemos suerte nos dejan hacerlo. Si no, ya una controversia nos echó atrás una reforma en procuración de justicia sobre nuestros ministerios públicos. ¿Cuál es el gran miedo de ser un estado? ¿Por qué no lo permiten? ¿Por qué están aquí los poderes? ¿Por qué piensan que si alguien es presidente de un partido y la oposición gobierna la ciudad, les haría difícil la vida a los poderes en esta ciudad? ¿Cuál es el miedo real de que no se permita que esta ciudad pueda tener su propia vejiga? La mejor muestra de que es una visión política, es un sesgo político lo que impide que eso se dé, es que en esta legislatura en la que todavía estamos, hemos hecho el mejor, el más completo ejercicio para tener una propia constitución, una reforma. Este ejercicio viene apoyado por todos los partidos, PAN, PRI, PRD, PT, todos los partidos, Convergencia, Movimiento Ciudadano. Lo llevamos al Senado y en el Senado está detenido. Es la tercera ocasión que en ocho años se detiene una reforma. Y la razón es, equivocadamente, el pensar que si la reforma se logra en un gobierno, mientras esté un gobierno perrevista, se piensa que eso nos va a dar el triunfo en automático. La verdad es que llevamos 15 años gobernando de manera ininterrumpida. Nada tiene que ver con la reforma. Y a quien se le está generando limitaciones es a la propia ciudad. No nos ha ido tan mal, pues, en muchos sentidos. Hay muchas cosas que hacer, pero hoy por hoy nadie tiene duda de que esta es la ciudad donde hay menos violencia que en otros estados de la República. Pero si tuviéramos nuestros recursos, si no nos regatearan el presupuesto, si tuviéramos nuestra propia ley, nuestra propia constitución para decidir en materia de seguridad, seguramente estaríamos en mejor condición. Porque eso les conviene finalmente a todos, ¿no? A todos los que estamos en esta capital. Y cuando hay derechos, cuando hay libertades, eso no distingue partidos. Eso nos conviene a todos. Yo me refiero por ser de los poderes. O sea, de cualquier manera ha habido interlocución y ha habido interrelación. Tiene que haberla, pues. Se les da seguridad. Aquí tenemos 80 embajadas, por ejemplo, a las cuales se les da, desde el gobierno central se les da seguridad. Ahí está el Congreso Federal, está la Cámara de Senadores. Y todo lo que tiene que ver con seguridad, el aeropuerto, por ejemplo, también la proporciona y la garantiza el Distrito Federal. Y en eso no hay regateo, pues. En eso es la gente. Y hay que darle toda esa certeza a la gente. Tú pudiste ser la candidata de las izquierdas a la jefatura del gobierno de la ciudad. O sea, estuviste así. De, 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 ya, ya, ya hicieron todas las paces, ya hay, déjame decir, armonía. Sí, por supuesto. Ya pasó todo ese sentimiento. Sí, claro. Porque sí te agarró el sentimiento. No, nada de sentimiento. No, mira, el tema es, el tema tiene que ver. Eres muy transparente. Pues no, no era muy transparente. Alejandra, se te veían las miradas. Mira, bueno, cualquiera. No, claro que no, claro que no. Mira, cualquiera, cuando no tienes algo que estás buscando, que quieres, que sueñas, que te has preparado, etcétera, pues claro que no puedes terminar, digo, con mariachi, canciones, y eres la más feliz cuando, cuando las cosas no salen como tú quieres. Evidentemente eso no pasó. Pero yo tengo muy clara cuál es mi tarea. Mi tarea es, es seguir haciendo lo que estoy haciendo y lo que sé que voy a seguir haciendo, que es apoyar a la ciudad, que es participar en los cambios importantes de la ciudad y del país. Y en eso no hay duda. Cuando, cuando no titubeas en eso, bueno, tomas tu tiempo, asimilas las cosas y aquí estoy. ¿Cómo es ahora tu relación con Miguel? ¿Van a trabajar coordinadamente? ¿Lo están haciendo ahora que ambos están haciendo campaña? Sí, por supuesto. ¿Es buena la relación realmente? Siempre ha sido buena la relación. Siempre hemos tenido una buena relación, pero ahora no solamente eso. Ahora él tiene todo mi apoyo para salir adelante en el tema de la jefatura. De hecho, voy a un evento del 10 de mayo con él y lo hemos estado apoyando. Le dimos nuestras propuestas, le dimos el diagnóstico más completo de la ciudad. Hay un compromiso de sacar adelante ese trabajo y de mi parte ayudarlo para que esto sea. Entonces, quiero ir al Senado, además, pues para apoyar el proyecto aquí en la ciudad. Te conocemos todos, te tenemos en la mente todos. Estás en todos lados, espectaculares, salidas de autos, valet parking. No tanto, pero... No, qué impresión, ¿eh? Y el postre que tiene usted en su recámara. No, no vamos a encontrarlo para que lo firmara. Pero hay relación entre la imagen que tiene un político en la política y la idea de su proyecto, de lo que pretende, de lo que quiere hacer al llegar al Senado. Porque creo que la gente te conoce más por imagen que por lo que pudiste haber logrado o lo que pretendes lograr. ¿Sí estás trabajando también en esa parte? Sí, por supuesto. Es muy importante. Mira, hay un dato que es revelador. Cuando tú solamente eres parte de una escenografía, si se permite el término, la gente te olvida con facilidad. La gente no retiene tanto. Ustedes saben mejor que yo de esos datos. Un ratito y ya no estás. Pues yo tengo 20 años trabajando en esto. Yo voy a las calles, por ejemplo, ahora que ando en campaña y me encuentro excompañero sobrecargos de hace 15 años. Me encuentro, bueno, antier, me encontré a la abuelita, una abuelita que me dijo, oiga, usted estuvo con mi nieto y le ayudó. Y te vas encontrando, usted estuvo en la delegación de Anustiano Carranza, yo voté por usted para ser presidenta del partido, yo le ayudé cuando usted iba a ser diputada federal. Vas transitando y a la gente no la puedes engañar. La gente sabe cuando estás ahí, cuando has sido consistente y también sabe cuando es un asunto de publicidad. Pero eso te dura muy poquito. Sí, y además empezaste muy chamaca en las líderes sindicales. A los 23 años ya estabas. Muy chamaca, prácticamente a los 23 años nosotros todavía estábamos. Bueno, trabajan, trabajan. Te llevaban unos años también. Entonces, eres una política profesional y has tenido que ser institucional y tendrás que ser, lo ha sido, ha sido disciplinada. Y el Senado no está nada mal para que puedas seguir tejiendo tu hebra en tu carrera política. Te deseamos toda la suerte, que tengas mucha suerte. Conoces la ciudad, conoces a la política, sabes del Distrito Federal, sabes de sus cimas, pero también conoces sus abismos porque los hay y ojalá que te vaya bien y que nos vaya bien junto contigo. Claro que sí, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Igualmente. Gracias por venir.